Mira el árbol, mira el árbol Mira el árbol, mira el árbol, mira el árbol, cómo cambia Vénganse a verlo de aquí, ve Veamos, veamos, veamos cómo cambia de aquí Mira el árbol, mira el árbol, increíble Digo la casa al azul, digo la luz encendida Más ruas de grigo, la puerta abierta Se metió ángel, un fantasma suntuente ¿Por qué? Un trapón, malos que encuentro ¿Qué pereza? M cola, te специo ¿Qué pereza? ¡Suscríbete al canal! 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 Dijay, prende la fiesta 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 Dijay...